La mercancía. ¿Quieres probar? ¿Sí? Las Vegas, amigo. Cien por cien. Os sugerimos que empecéis por encargar un primer cargamento de coles. Nos ocuparemos de todo, solo tenéis que estar allí para recibirlo. Perfecto. ¿En cuánto habíais pensado? 40 kilos. 40 kilos suponen 40 millones en las calles de Suecia. Sí, nos pagáis 5 millones antes de la entrega y 5 cuando se haya vendido. Es muy ventajoso para vosotros. Sí. Los depositaréis en nuestras cuentas de Suiza. No, no, no. Lo siento. No, es que ya no es tan seguro. Hubo un caso hace cuatro meses. 75 empresas suizas ficticias fueron descubiertas porque ahora Suiza y la Unión Europea tienen vínculos mucho más estrechos. Ya no hay el mismo secreto bancario que antes. Así que... Os recomiendo que abráis una cuenta en Andorra o en Liechtenstein. Sí, ya lo habíamos oído. Vuestro chico es muy listo. ¿Eso es mi chico? Sí, te felicito. Suerte desde que tenemos dentro de un poco más de un poco. Tiene que salir bien. Joder. Joder. JV, ¿dónde estás, JV? Creí que me iban a matar. Yo también. En serio. Estaba pensando que si no le matan antes, le mataré yo. Maldito hijo de puta. Sí. Pero salió bien. Lo hiciste de miedo. Cuando activaste la alarma del coche de Maradou. Se necesita valor. Me envió Abdul Karim. Un novato de Norla. Jamás lo olvidaré. En serio. JV, ¿qué pasa? Hola. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Es un placer estar aquí. Mira, estoy muy nerviosa. No hay de qué. Me alegra poder ayudar. Ahora estás a medio camino de 60. ¿Qué le llamo? No, por favor. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí sola? En la fiesta de tu novio. Ya, no es mi novio. Lo siento. La fiesta de tu novio. Lo siento. Lo siento. Lo siento lo siento. Lo siento. Gracias.